El año 67, un presidente puso todo su liderazgo, su capital, para jugársela por los niños y niñas de ese entonces. El Centro de Perfeccionamiento Alba Fondo constituyó la viga maestra de la reforma educacional del año 64-70. No hay duda alguna de ello. Todos en algún momento están con algún profesor y es súper importante valorar la profesión nuestra. Más que el tema económico, yo creo que es la redignificación de nuestra carrera docente, de nuestra labor docente. Y precisamente hoy estamos viviendo un impulso de transformación de la educación, donde se debate acerca del rol del Estado, de la sociedad, de las familias, de los niños y niñas, del papel que debe jugar la profesión docente en las visiones acerca de la sociedad que aspiramos. Me siento muy contenta de estos 50 años que están celebrando porque he tenido la oportunidad de perfeccionarme en diferentes cursos que se han realizado y todo lo que he aprendido ahí me ha significado, me ha servido para ser una mejor profesional. En adelante el CPIP es la institución que se va a especializar definitivamente en la docencia chilena. Es la institución que se va a especializar definitivamente en garantizar mejores pedagogos. Es la institución que se va a preocupar de resignificar la pedagogía chilena. Yo por lo personal un reconocimiento a mi trayectoria a los 20 años y el estar aquí seleccionado fue algo maravilloso. Uno le da ánimo y es como un premio a lo que uno ha efectuado durante todos estos años. La idea de esta muestra fotográfica es recuperar esa memoria y construir el presente y el futuro. ¡Gracias!